Hola, soy Isidro Fernández, soy fisioterapeuta, profesor asociado de la Escuela de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid y vamos a hablar de una charla sobre el tratamiento del diafragma y la rehabilitación respiratoria en la patología musculoesclética. El diafragma es el principal músculo de la respiración y por ello y debido a sus relaciones, sus conexiones anatómicas con muchas estructuras y también con muchos sistemas corporales, nos va a influir no solo ahí en la respiración, nos va a influir a la hora de la movilidad muscular, en el dolor, nos va a influir también a nivel del sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema nervioso. Todo ello lo hace a este músculo en concreto como un objetivo prioritario en la labor del profesional sanitario a la hora de la prescripción de ejercicio físico, de ejercicios de respiración, de terapia manual también para conseguir la relajación de este músculo. Primero, un poco hablar sobre mí, soy fisioterapeuta, soy osteópata también, trabajo en el centro de recuperación holística en Madrid y bueno, llevo años colaborando también con la Universidad Complutense de Madrid. Hice el doctorado, la tesis en el programa de cuidados en salud, también en la Universidad Complutense, bajo el nombre de efectos del tratamiento del músculo diafragma en el dolor y la movilidad del hombro en sujetos con patología del manguito rotador, es decir, relacionar esa estructura aparentemente alejada como es el diafragma, una patología muy frecuente en la práctica clínica diaria como es la patología del manguito rotador del hombro. Luego también pues he impartido clases también en diferentes másters, en máster también en fisioterapia deportiva, especializado también en terapia facial, en análisis mecánico. Bueno, con todo ello pues pretendo ahí que esta charla sea de vuestro agrado y sea interesante. Empezamos con una revisión sistemática de un estudio que publicamos recientemente sobre los efectos de la terapia manual del diafragma a nivel del sistema músculo esquelético. En ello conseguimos recopilar 10 estudios con los criterios de inclusión ahí seleccionados en los cuales emplearon técnicas de estiramiento o de liberación manual del diafragma para valorar su influencia en parámetros musculoarticulares. ¿Qué encontramos en estos estudios? ¿Qué conclusiones? Por un lado, que esta terapia conseguía una mejora evidente en la movilidad del diafragma valorado mediante ecografía. También un incremento en la movilidad tanto de la parrilla torácica como también la región abdominal durante el ciclo respiratorio, cosa que es clave a la hora de la expansión respiratoria y para bajar la tensión muscular y también para mejorar la función, entre otros, del sistema respiratorio. También conseguimos una mejora de la flexibilidad de la cadena posterior, como comentaremos ahí más adelante. Se vieron en estudios sobre, realizados en patología lumbar, cómo había una mejoría tanto en el dolor como en la discapacidad en problemas lumbares. Y también así pasó también relacionado con la columna cervical, sobre todo en parámetros de movilidad. Conclusiones que sacamos, que sobre todo existían falta de trabajos científicos que utilizaran este tipo de técnicas en población con patología musculoesquelética, habiendo sólo sido relacionado con el problema lumbar. Por eso nosotros queríamos luego más adelante realizar ahí un estudio que estuviera enfocado en la patología del hombro. Uno de los principales hallazgos que conseguimos con esta revisión es ver la efectividad que tenía el músculo diafragma en la cadena posterior. ¿Qué es la cadena posterior? Al final es una estructura de tejido conjuntivo, es una estructura miofascial de continuidad, que como vemos en la imagen de la derecha, engloba toda la región posterior del cuerpo, desde los flexores de los dedos, tendón de aquiles, musculatura gemelos, óleo isquiotibiales, ligamentos acrotuberoso, musculatura paravertebral de la columna, esplenio de la cabeza, incluso también a nivel de conexiones faciales, tejido conjuntivo a nivel del cráneo. Todo ello nos llevamos la sorpresa en la práctica clínica diaria de la efectividad que conseguimos trabajando sobre este músculo, sobre el diafragma. Esto se valoró en test como el finger to floor test y también con el test de sobre, test destinados a la valoración de esta cadena miofascial. Sobre todo esta cadena está relacionada mucho con la postura y está relacionada mucho con movimientos en el plano sagital. ¿Qué quiere decir esto? Con movimientos de flexión, extensión de tronco, de extremidades y a nivel de evidencia científica se ha relacionado de esta misma cadena miofascial con problemas de cervicalgias por la restricción de musculatura subocital a nivel del cuello, descoordinación incluso por ello de movimientos oculares, espinales. También se ha relacionado con las lumbargias por alteración de la musculatura de multífidos para vertebrales lumbares, desequilibrios e inestabilidades pélvicas, sacroiliacas. También incluso con la patología de rodilla por la influencia que tiene, por ejemplo, músculos como el soleo, como los gemelos, los isquiotibiales en problemas de rodilla y también incluso de tobillo. Enfocado a uno de los estudios que valoró el tratamiento diafragmático en lumbalgias, que es este que aparece en pantalla, se comprobó cómo existía una mejoría en cuanto al dolor y también escalas de ansiedad y discapacidad tanto a corto como a largo plazo. Con un protocolo de técnicas de fisioterapia, técnicas también de estiramientos, a los que se le acompañaba un tratamiento a nivel del diafragma y de región visceral. Todo ello consiguió que los resultados fueran clínicamente mayores, clínicamente mejores a un grupo control en el que solo se realizaron tratamientos a nivel de fisioterapia con estiramientos. Es decir, no se incluían un protocolo de trabajo diafragmático y a nivel visceral. Por lo tanto, la conclusión a la que llegan los autores es la necesidad en este tipo de patologías de incluir en la intervención una terapia dirigida exclusivamente a esta región para amplificar los efectos que se puedan conseguir con la terapia manual y con la terapia que utilizamos los fisioterapeutas o profesiones sanitarios en este tipo de patologías lumbares. También hay que añadir, en otros estudios se ha evidenciado la influencia que tiene el diafragma en la estabilidad del tronco en el control postural a nivel de los pacientes. En cuestión de las cervicalgias, aquí encontramos tres estudios en el que se consiguieron resultados positivos con un tratamiento a nivel diafragmático. Por ejemplo, encontraron un efecto hipoalgésico a nivel de la vértebra C4 valorada mediante valoración de presión del umbral de dolor con algómetro. Recordad, C4 es el nivel medular que está más relacionado con la salida del nervio que inerva el diafragma, que es el nervio frénico, aunque también se le incluyen otros niveles como C3 y C5. Se obtuvo en otros estudios también mejoras significativas en el ROM, en el rango articular de la movilidad cervical, sobre todo en inclinación y extensión cervical, realizando una única terapia de estiramiento diafragmático en posición sentada. Esto conllevaría, al final este tratamiento, una relajación de toda la cadena miofascial anterior, musculatura que se conecta, aunque esté alejada de la zona del cuello, que conecta miofascialmente estas dos estructuras. Y sobre todo, consiguen mejorar y liberar esa irritación que pueda haber a nivel cervical. Si nos centramos a nivel del hombro, tenemos por un lado el manguito rotador. La patología del hombro es una de las patologías más frecuentemente tratadas en la práctica clínica habitual del fisioterapeuta, de los médicos. Y la sintomatología que suelen tener estos pacientes es el dolor, la falta de movilidad, sobre todo movimientos de elevación, flexión, abducción de hombro y también una falta de fuerza. Tenemos en cuenta, por otro lado, que el diafragma es el principal músculo de respiración. Se ha visto que es capaz de realizar más de 20.000 movimientos al día. Eso que conlleva que genere, que sea un motor, una bomba de movimiento de estructuras musculoescléticas, pero también de estructuras viscerales, de órganos torácicos y abdominales. Y también importante la estabilización de muchas estructuras como la columna vertebral, como la pelvis, como hemos visto anteriormente. Es interesante valorar a nivel miofascial qué relación tiene el músculo de diafragma, por ejemplo, con el hombro, con la región cervical. El diafragma tiene una conexión estrecha con vísceras, como hemos visto antes, sobre todo a nivel torácico con la pleura parietal y también con el pericardio. Aquí tenemos también una expansión fascial que se llama fasciante torácica, que engloba todas esas estructuras ahí viscerales, que guarda inserción con el ligamento con un vertebral anterior, que lo tenemos presente a lo largo de toda la columna espinal. Y luego ahí llega a ese orificio torácico superior, esa primera costilla, por donde relacionamos esa valoración a nivel del hombro. Presencia de la línea anterior profunda, conexiones también que tenemos de la musculatura del pectoral menor, pectoral mayor, que todo sale de esa región y que guarda relación, por ejemplo, con esa primera costilla y con esas vértebras cervicales, además del plexo brachial. Estas conexiones siguen hacia arriba a través de los músculos escalenos que se insertan en estas primeras costillas. El largo de la cabeza, que tiene relación también con vértebras cervicales, de cuyo nivel sale, entre otros, el nervio frénico que hemos dicho, que guarda relación con, que es el que inerva el diafragma y que tiene relación también con el plexo brachial. Llegando incluso a esta conexión fascial, al tubérculo faríngeo a nivel occipital. Esa conexión, esa cadena que englobaría, por lo que podemos decir, la línea frontal profunda, como describe Thomas Myers en su libro, o la cadena anterior miofascial. Si tenemos que elegir tres regiones claves a nivel que estén conectadas miofascialmente al diafragma, serían estas tres. Por un lado, la fascia pectoral, que guarda una conexión muy potente sobre la apófisis sifoides del esterno, que es una de las zonas donde se inserta el músculo diafragma. También la fascia abdominal, sobre todo la del transverso del abdomen, que es un músculo que se trabaja mucho en ejercicios posturales, como el pilates, y que tiene esa continuidad con la fascia endotorácica, con el peritoneo, la pleura, el pericardio. Y luego, por otro lado, la fascia toracolumbar, que nos relacionaría con esa cadena posterior, a través de un músculo como el dorsal ancho, que también llega a insertarse en la región escapular y en el húmero. Tenemos también, por otro lado, un estudio que publicamos sobre la influencia que tiene el nervio frénico en el dolor de hombro. Una revisión sistemática que valoró hasta 26 estudios de cirugías donde intervenía el caso de toracotomías, colicistectomías y también cesáreas, donde veían que había una incidencia muy grande de dolor de hombro en los días posteriores a la intervención. Una incidencia que podía llegar incluso hasta el 90%, 70-90%. Eso porque era por la relación, por la inervación que tiene el nervio frénico en estructuras viscerales, como es la pleura, la cual es intervenida en las toracotomías, y también el peritoneo, que es irritado esa capa superficial, en cirugías, por ejemplo, laparoscópicas, en colicistectomías, incluso también en cesáreas. Todo ello generaba un síntoma, un dolor irradiado, que es un vía nervio frénico en el hombro. Aquí podemos ver un vídeo donde, desde la cabeza, con un estimulador portátil eléctrico, vamos a generar una activación cercana al punto de ERP, donde hay una conexión de fibras nerviosas, donde el paciente se le puede notar, se le va a notar, esa contracción, por un lado, de musculatura dependiente del plexo brachial a nivel del brazo y también del hemidiafragma derecho. De una forma simultánea, por lo que nos confirma esa conexión que tenemos desde este punto y de otros más entre estas dos estructuras. Por ello, diseñamos ahí este estudio, el tratamiento del diafragma y su influencia en la movilidad y el dolor del hombro en la patología del manguito rotador. Se realizó un ensayo clínico controlado aleatorizado y en el que tanto el evaluador como el estadístico fue enmascarado. Se valoró el efecto de dos intervenciones de fisioterapia realizadas sobre el diafragma comparadas con un tratamiento directo sobre el hombro en sujetos con un diagnóstico clínico de patología del manguito rotador mediante ecografía y resonancia magnética. Este estudio fue registrado en Clinical Trials y obtuvo un informe favorable por parte del Comité Ética del Hospital Clínico San Carlos. Este estudio, también el estudio piloto, fue publicado recientemente. Los criterios de selección participantes fueron estos criterios de inclusión a un rango de edad entre los 18 y los 65 años, sujetos que fueran diagnosticados por fisioterapeutas con formación en el síndrome de dolor miofascial de presencia de puntos gatillo miofasciales activos en los músculos supraespinoso e infraespinoso, según los criterios de Simon, son puntos gatillo que son muy frecuentes hallados en este tipo de patologías. También presentaban síntomas en la movilidad activa de flexión y abducción de hombro. Criterio de exclusión, haber tomado medicación analgésica o antiinflamatoria en los últimos tres días, pacientes que hubieran tenido que su dolor fuera provocado por un traumatismo, por un golpe o luxación, haber recibido tratamiento de fisioterapia recientemente o haber sufrido cirugía torácica para evitar esa influencia que pudiera tener de irritación sobre el nervio frénico. También pacientes embarazadas, diabéticos, patologías reumáticas o neurológicas fueron excluidos del estudio. Este es el diagrama de flujo. Fueron en total 45 pacientes en los que se dividieron en tres grupos. Por un lado, un grupo control en el que se realizó técnicas muy habituales del fisioterapeuta, de tratamiento de puntos gatillo, y luego dos grupos experimentales de abordaje del diafragma. Uno, con terapia manual, realizado con tres técnicas, un protocolo de tres técnicas de inhibición del músculo de diafragma, y por otro lado, con ejercicios hipopresivos. Estas intervenciones, por un lado, en el grupo control, estas técnicas, como vemos ahí en la imagen, fueron realizadas sobre el músculo supraespinoso y el infraespinoso, que forman parte también de ese manguito rotador, donde se realizó una inhibición por presión de esa musculatura hasta que el paciente y el terapeuta consiguieran una disminución tanto de la tensión palpada como del dolor experimentado por el paciente. El grupo de terapia manual sobre el diafragma se realizaron estas tres técnicas de inhibición. Son tres técnicas que están descritas en diferentes referencias bibliográficas. La técnica de inhibición según Chaito, que es la que aparece en la columna A. Técnica de inhibición según Word, en la columna B. Y la técnica de estiramiento de las fibras laterales del diafragma, descrita según Ricard. Y en el último grupo experimental, el que se realizó un protocolo de dos posiciones de gimnasia abdominal hipopresiva, donde cada postura se mantuvo 25 segundos repitiéndose cada ejercicio tres veces y realizando un periodo de descanso de 20 segundos entre los ejercicios. Un tipo de técnica que se ha descrito que es capaz de relajar a través de ese ejercicio hipopresivo, relajar las fibras del diafragma. Resultados del estudio obtuvimos en el grupo control, en el grupo que se trató, se inhibió los puntos gatillo del manguito rotador, se obtuvo mejorías, un tamaño de efecto significativo de mejora en la abducción y sobre todo en la rotación externa. En este último momento fue superior a los otros dos grupos. En cuestión, esas mejorías a nivel de movilidad coinciden con estudios similares que se habían realizado y es de particularmente importante esa mejoría sobre el movimiento de rotación externa, que es un momento muy frecuente donde los pacientes se quejan a la hora de la movilidad en el día a día. Hay que tener en cuenta que se ha visto que hay una actividad electromiográfica alta tanto del supraespinoso como del infraespinoso en este movimiento, por lo que puede ser lógico que encontremos ahí esa mejoría con esa inhibición de ambos músculos. En cuestión de la escala numérica verbal de dolor, decidimos en el estudio valorar de forma analítica cada movimiento, la flexión, la abducción, la rotación externa y el movimiento de extensión, en lugar de evaluar el dolor en general del paciente. Y por otro lado, el dolor de umbral a la presión con un algómetro y estos resultados no son directamente comparables con otros estudios, ya que normalmente los estudios se ceñían a valorar la algometría de donde se haya tratado. Nosotros preferíamos tratar o valorar en zonas que tuvieran relación con su patología de forma directa, porque era en el punto donde se inserta ese manguito rotador, que es el punto donde normalmente hay más daño y más dolor a la palpación. Además, también valoramos zonas relacionadas a nivel tanto a nivel miofascial, como es el caso de la apófisis sifoides, como a nivel de dolor metamérico medular, valorando el umbral de dolor a la presión de la espinosa de C4, el nivel más frecuente de origen del nervio inflénico. ¿Qué es lo que vimos, por ejemplo, en el caso del grupo hipopresivo? Que ese efecto de relajación del músculo de diafragma con el ejercicio hipopresivo que describen varios autores, entre otros, Cofríez, que fue el que inventó este tipo de técnicas, no fue suficiente para generar en una sola sesión cambios clínicamente significativos, en tanto en movilidad como en dolor, aunque sí se obtuvieron mejoras. Pudiera ser que es necesario realizar un abordaje a largo plazo, como se han hecho en varios de los estudios en los que se ha visto que obtenía mejoría este tipo de técnicas, sobre todo en patología de columna. Esta diferencia de resultados del grupo hipopresivo con el grupo en que se aplicó la terapia manual del diafragma podría deberse al efecto de liberación de la tensión miofascial que obtenimos con la terapia manual y que no lo obtendríamos con un protocolo de ejercicios como el realizado en este grupo. ¿Qué obtuvimos en el caso del grupo de terapia manual del diafragma? Obtuvimos mejoras en la movilidad de hombro, aunque estas mejoras no fueron clínicamente significativas. Es posible que una de las razones fuera porque este grupo, con respecto a los otros, tenía una limitación de la movilidad un poquito menor que tanto el grupo control como el grupo hipopresivo, pero sí se obtuvieron mejorías. En el caso de la escala numérica verbal de dolor se obtuvieron mejorías clínicamente significativas y un tamaño del efecto también significativo, sobre todo en los movimientos de flexión y abducción, que son los movimientos principales en los que se puede ver en este tipo de pacientes. También se obtuvo mejoría en el movimiento de extensión. Esta mejoría fue inmediata y nos anima a utilizar este tipo de técnicas en la práctica clínica diaria. En el caso de umbral de dolor a la presión, hubo una mejoría clínicamente significativa y un tamaño del efecto significativo a la hora del dolor en la zona de la apófisis y foides, una zona donde se inserta el diafragma, que nos puede hacer entender de la mejoría que podemos conseguir en este tejido cuando realizamos esa inhibición. Y por otro lado, también se obtuvo un pequeño efecto hipoalgésico, un tamaño del efecto significativo a nivel de la espinosa de C4, por esa relación medular que tienen estas dos estructuras a través del nervio frénico. A nivel de la discusión por qué esos efectos beneficiosos de este tipo de terapia abordando estructuras alejadas, ahí al hombro. Tenemos esa conexión, por un lado, a nivel miofascial, como hemos hablado antes, a través de distintos músculos, por ejemplo, a través del traverso del abdomen, esa relación con la fascia endotorácica, que tenía, a su vez, uniones con la pleura parietal y con el peritoneo, y todo eso podía llegar a la zona vertebral, a la zona a nivel cervical y primera costilla. Y también, a través de musculatura, el dorsal ancho, esa relación fascia-tora-columbar, musculatura de pectoral, también por esa fascia pectoral que se inserta en el diafragma, también incluso el músculo subescapular, que es un músculo muy importante en el hombro y que se ha visto que está asociado embriológicamente al músculo de diafragma en el desarrollo de otros animales vertebrados. Todo ello puede llevar la relación ahí a nivel cervical, a nivel de hombro y podemos obtener esa mejoría que hemos conseguido. Mejoras en la movilidad diafragmática conseguirá, obtendrá, que eso ya se ha visto en otros estudios, mejoras en la movilidad costal y una posible mejor función de músculos que estén asociados, que estén relacionados con esas costillas, como pectoral mayor y menor, dorsal ancho, serrato anterior, subescapular. Y también esa relación de la línea frontal profunda que hemos visto anteriormente y también esa relajación visceral, consiguiendo un alivio de la tensión tanto de la región cervical y de las raíces nerviosas que asocian el nervio frénico con el plexo o brachial. Y por otro lado, la otra causa de esta mejoría seguramente es acción que tiene esta terapia a nivel del sistema nervioso y lo que describen distintos autores como Macos como un mecanismo de interdependencia regional inhibitoria, un mecanismo ascendente de hipoalgesia que mediante una terapia que realizamos a nivel distal conseguimos un beneficio en una región que está a nivel proximal, como es el cuello, a través del nervio frénico y de esa relajación de los niveles medulares C3 a C5, que coinciden también con nervios importantes que van a la región del hombro. Y no solo a estos nervios, sino también asociados al sistema nervioso autónomo, y en concreto al nervio vago y también ramas vegetativas que lo unen al plexo celíaco, que se ha visto que hay unas uniones importantes entre el nervio frénico y el sistema nervioso autónomo. Ese inmediato efecto hipoalgesico a nivel de C4, que hemos visto también en nuestro estudio, se puede extender a niveles superiores e inferiores, también que estuvieran más relacionados incluso al hombro. Sobre todo, se puede focalizar un poco esa acción a nivel de hombro en la influencia del nervio supraescapular, que es el que inerva supraespinoso e infraespinoso y que justamente tiene una inervación en estos mismos niveles medulares C4 y C5. Por lo que ese dolor, por ejemplo, en el caso de las cirugías a nivel de pericardio, de pleura, de peritoneo, ese dolor pudiera representar el componente, ese nervio supraescapular pudiera representar el componente somático aferente del dolor referido. Eso lo hemos visto en el estudio anteriormente mencionado que publicamos. Por lo tanto, conclusiones del estudio. Ese tratamiento indirecto del hombro, tanto a través de protocolo de técnicas de terapia manual sobre el diafragma y luego también el tratamiento sobre puntos gatillo de miofasciales, han resultado estadística y clínicamente efectivos en reducir el dolor en la escala numérica verbal de forma inmediata en los movimientos de flexión y de abducción. ¿Sabes mejora que se han obtenido en el rango de movilidad de hombro? Pues intervención en el grupo diafragma no fueron suficientes como para considerarlas clínicamente efectivas, aunque obtuvieron beneficio. Y el tratamiento sobre el grupo manguito control ha obtenido un tamaño del efecto significativo a nivel de movilidad en abducción y rotación externa. También estos dos grupos han sido más efectivos en la movilidad y el dolor de hombro que la intervención con el grupo hipopresivo, que el cual no obtuvimos beneficio a corto plazo, pero podría ser que un abordaje de más tiempo, más a largo plazo, pudiera conseguir esos beneficios clínicos. Al final, nuestro grupo de investigación considera que futuros estudios son necesarios también para confirmar esta relación y sobre todo en pacientes con patología, como lo hemos hecho nosotros con patología de hombro, pero todavía falta también conocer ese efecto que pudiera tener a largo plazo y en otro tipo de patologías. ¿Qué aplicación práctica tiene esto para el profesional sanitario? Consideramos que el abordaje a nivel del diafragma mediante terapia manual o también ejercicio respiratorio se debería tener en cuenta en el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas, por ejemplo, a nivel de hombro y en otras patologías como cervicalgias, lumbalgias. Es más, este tratamiento a nivel de terapia manual diafragmática sí que ya se ha visto que ha obtenido beneficios en enfermos con patología pulmonar o obstructiva crónica, por lo tanto, no solo a nivel de patología respiratoria, sino también a nivel patología musculoesquelética. Esa unión de información y transmisión de fuerzas entre el hombro y el diafragma se debe a tensiones tanto miofasciales como también a esa inervación común que hemos comentado. También esa función visceral en relación a la patología de hombro debido a estas conexiones tanto faciales y nerviosas. No podemos extrapolar o aislar solo el componente muscular o articular, aislarlo de problemas o patología que pueda haber a nivel de vísceras, tanto torácicas como abdominales. Por lo tanto, es importante la correcta evaluación tanto del trayecto del nervio frénico, del cual se puede quedar atrapado, y también de la movilidad diafragmática y costal. En esta aplicación práctica, por un lado, la valoración que podemos hacer al paciente, por un lado, de la movilidad costal. Tened en cuenta el diafragma se inserta en las seis últimas costillas. Esas costillas inferiores tienen un movimiento, como vemos en la imagen de la derecha, un movimiento en asa de cubo, que se llama un movimiento más en el plano frontal. Mientras que las costillas superiores tienen un movimiento más de brazo de bomba. Ese movimiento es más en el plano sagital. Eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de la exploración de la movilidad costal. A los pacientes, valorarles cómo respiran, una inspiración profunda, una expiración profunda, y también a la hora de la palpación, ver qué regiones pueden estar estructuralmente más bloqueadas, con menos movilidad. También valorar la influencia dinámica de la postura. El diafragma es un músculo que típicamente está muy relacionado a nivel postural. El sedentarismo hace que esas fibras del diafragma estén más horizontalizadas. Y eso puede generar acortamientos y tensión de la cadena anterior. Por lo tanto, como vemos en la imagen, un paciente con una postura, con una tendencia anteriorizada, donde hubiera un acortamiento de las fibras del diafragma, puede generar, y lo genera de hecho, una limitación en la movilidad, por ejemplo, del cuello o del hombro. Corrigiendo esa postura, lograríamos una mejoría también en la movilidad de estas regiones. Podemos hacer ahí un test, valorando, sin un test de movilidad, sin control postural y luego con la postura corregida. Incluso también tenemos otro test, un test dinámico, que se le llama un lift visceral, que consiste en colocar el contacto por debajo de las costillas, generar una elevación, una puesta en tensión de esa estructura facial, a nivel abdominal y diafragmática, elevarlo, para conseguir así elevar también lo que es el músculo diafragma y que no esté tan descendido, por ese efecto ahí de activación e inspiración, y comprobamos si mejora la movilidad o no, ya sea a nivel de miembro superior, a nivel de la movilidad cervical, lumbar, etc. Si obtenemos resultados positivos, seguramente sea una estructura que tengamos que abordar y tratar para la obtención de una mejoría clínica. También es interesante valorar la movilidad del nervio frénico. Hay test neurodinámicos. En este caso, llevamos al paciente a una inclinación contralateral al nervio frénico del que estamos testando, es decir, como vemos en la imagen, si valoramos el nervio frénico derecho, llevaremos al paciente a una inclinación cervical hacia la izquierda, una rotación homolateral hacia la derecha y una posición de extensión cervical. Esta posición lo que obtiene es una puesta en tensión de la región anterior por donde pasa el nervio frénico. Si a eso le sumamos un trabajo, una inspiración forzada donde el abdomen protuye hacia adelante, estaremos poniendo en tensión en todo ese recorrido del nervio frénico. Si el paciente nota más dolor sobre ese lado, un dolor que puede ser a nivel cervical, a nivel de hombro, incluso a nivel torácico, podemos decir que existe algún tipo de atrapamiento en ese nivel, en ese nervio. Otro mecanismo, otro test de evaluación que tenemos es la valoración manual de las distintas partes del diafragma. Es el músculo más complejo que tenemos en el cuerpo, que tiene más porciones. Un protocolo recomendado que recomendamos a nivel de evaluación manual del diafragma es este, para valorar tanto las cúpulas como la parte anterior, la zona más del apófisis sifoides y del centro frénico, y también la región posterior y lateral, que está asociada a estructuras ligamentosas y estructuras viscerales. Ahí valoraríamos en qué zonas hubiera más rigidez para enfocarnos ahí el trabajo de ejercicio respiratorio o el trabajo de terapia manual. Tenemos que tener en cuenta, a nivel de exploración y a nivel de tratamiento, los cambios posturales que puedan ser necesarios para obtener un mejor drenaje, en el caso de patología respiratoria, de distintos lóbulos del pulmón, que van a estar también asociados a ese movimiento diafragmático, ya sea la posición sentada para un correcto drenaje de los lóbulos superiores, la posición en decúbito prono para la región posterior, como vemos en la imagen de la derecha, de los lóbulos inferiores, o también posiciones en decúbito contralateral para estimular el drenaje de los lóbulos pulmonares que quedan por encima de esa postura. Eso es interesante, de cara también a aplicar ese trabajo de ejercicio respiratorio en esas posiciones. Como terapia manual diafragmática, las técnicas que utilizamos ahí en nuestro estudio, lo ideal es abordar diferentes técnicas, hacer un protocolo más completo para estirar las distintas fibras que tiene el diafragma, ya sea fibras anteriores, fibras laterales, como vemos en la imagen C. A la hora de terapia manual que podamos hacer, también conviene buscar posibles bloqueos en zonas que estén relacionadas al nervio frénico, sobre todo relacionadas también a esa salida a nivel cervical, de esas uniones que tienen con el plexo brachial, por ejemplo, musculatura escalena, primera costilla, región pectoral, que está asociada tanto miofascialmente como neuralmente con el diafragma y el hombro. Esas estructuras conviene revisarlas y tratarlas con este tipo de técnicas. Desfilar el interescalénico, primera costilla. Sería interesante también valorar y tratar esas fijaciones que hayamos visto a nivel costal, como hemos valorado en diapositivas anteriores. Son técnicas de movilidad descritas para la región mediastínica. Y también esa valoración y tratamiento de regiones viscerales donde existiera un posible bloqueo. Lo podemos dividir con esos cuadrantes que tenemos a nivel viscerales y en regiones donde veamos tensión podemos hacer técnicas manuales o técnicas de respiración abdominal para mejorar la movilidad a ese nivel, permitiendo una mejor fluidez de planos faciales que tienen relación, por ejemplo, con el peritoneo, que hemos visto que está asociado al nervio frénico por la inervación y por lo tanto asociado a problemas cervicales y de hombro. Otras técnicas que podemos usarlas, tanto diagnóstico como tratamiento, son el abordaje de puntos neurolinfáticos que describió Chapman. Son puntos o áreas superficiales que están asociados a órganos profundos, resultado de los efectos del sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, en el tejido linfático. No se tratan de vasos sanguíneos o de ganglios, al final se consideran como una especie de conmutadores que al estimularlos proporcionan una mejor función a nivel de la capacidad de drenaje del sistema linfático y de los órganos involucrados. Por lo tanto, que si este sistema, esta función de drenaje que funciona, esos vasos pueden estar atascados y generar problemas de tensión miofascial y también alteraciones en el drenaje. Estos son los puntos que describe Chapman para todos los órganos a nivel corporal. A nosotros, en este caso, nos interesa los relacionados con el pulmón y con el corazón, que lo describe a nivel del pulmón entre el tercer, en el tercer y el cuarto espacio intercostal. Y en el caso del corazón, estaría entre la segunda y la tercera costilla, es decir, el segundo espacio intercostal. Se han hecho estudios y se han valorado la eficacia que tiene la valoración de estos puntos en el diagnóstico de neumonías. En concreto, en este estudio que presentamos, lo que no dice es el origen de esa neumonía, pero es fiable comparado con un estudio, con un grupo control a pacientes que no tenían activos esos puntos neurolinfáticos, existía una diferencia clínica con respecto a aquellos que sí lo tenían y a su vez tenían una neumonía. Lo importante en este tipo de valoración es hacerlo de forma bilateral y también son puntos que también los tenemos en la región posterior de la costilla, en esos mismos espacios intercostales. Por lo tanto, lo ideal sería hacer un trabajo con un masaje profundo normalmente circular en esos espacios, espacios que consideremos que veamos que están más dolorosos y realizados de forma bilateral y también tanto en la región anterior como en la región posterior. También recomendamos puntos de acupuntura que tengan relación también con el sistema respiratorio, con el dolor a nivel cervical, a nivel torácico. Al final, los puntos de acupuntura están muy asociados y ya se ha demostrado, están muy asociados a puntos donde nervios periféricos pueden quedar comprimidos porque atraviesan planos faciales. Es el caso de un punto tradicional que lo encontramos en la primera comisura de la mano, se denomina el punto intestino grueso 4, que en el que en medicina tradicional china se le tiene como un punto que baja sobre todo el nivel de dolor, sobre todo en dolores a nivel de la cara anterior, de la ATM, mandíbula y también en general del miembro superior. Es un punto que se ha visto en disección que engloba los tres nervios principales que llegan a la mano. Por un lado el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Por lo tanto, en un único punto estamos generando un efecto muy importante a nivel de analgesia del sistema nervioso y también a nivel de bajar la tensión del sistema nervioso sobre todo simpático por las numerosas fibras que se han visto que tiene entre otros el nervio mediano, las numerosas fibras vegetativas que lo conlleva. Tenemos otro punto importante, el punto de pulmón 7 que lo encontramos en la parte radial cercana a la apófisis estiloides del radio. Se ha visto eficaz también en dolores dentales, en problemas en región cervical y sobre todo suboccipital y aparte también en neumonías, en bronquitis, en asma, en rinitis, en faringitis. Son puntos que conviene valorar de forma bilateral por ver una forma de bajar esa irritación nerviosa del sistema. Y por último el punto del pericardio 6 que lo encontramos dos, tres traveses de dedo por encima del pliegue de la muñeca en la cara ventral y en el cual se ha visto que tiene mucha relación también con los dolores torácicos, acumulación de flemas, alginas de pecho, cefaleas, mareos. Son puntos también, sobre todo este, tiene mucha relación con el nervio mediano que hemos visto que tiene mayor relación dentro del miembro superior con el sistema nervioso vegetativo. También comentar la importancia que tenemos que dar en los pacientes a la respiración nasal, no solo porque el respirar por la nariz ayuda a filtrar, calentar, humidificar el aire, sino también que se ha obtenido beneficio en reducir la frecuencia cardíaca, en aumentar la cantidad de óxido nítrico a los pulmones que se ha visto que es un gas muy importante a la hora de abrir las vías respiratorias incluso también los vasos sanguíneos a nivel periférico. Se ha visto también que hay una mejor administración de oxígeno en todo el cuerpo, una mayor absorción de O2 y una también disminución del ácido láctico a medida que se suministra más oxígeno a los músculos activos. Por lo tanto, esta respiración nasal, en la medida que se pueda, puede ser interesante para obtener un mejor rendimiento deportivo en la fase de entrenamiento. Ese óxido nítrico del cual hemos hablado se liberan las vías respiratorias nasales de los seres humanos y al inspirar por la nariz sigue el flujo de aire a esas vías respiratorias inferiores. Se ha visto que genera una mayor hidratación bronquial y vasorregulación, una mayor transferencia de oxígeno a la sangre y su transporte está favorecido por la respiración diafragmática. Por lo tanto, ahí está la clave también de una correcta movilidad del diafragma. Otro de los beneficios de la respiración nasal es que no genera tantos problemas posturales como puede ser en la respiración bucal. Eso lo vemos sobre todo a la hora del tratamiento de niños que tengan problemas a nivel de la ATM y se ha visto que está asociada esa respiración bucal aparte de problemas como el asma a una posición adelantada de la cabeza que eso influye luego en el dolor a nivel de hombro a nivel cervical a nivel lumbar. También se ha visto esa respiración bucal contribuye a la deshidratación general del paciente y aumenta esa acidificación del pH provocando más caries dentales más infecciones a la boca y también alteraciones de la flora bacterial. Por otro lado también vamos a recomendar a nivel de ejercicio terapéutico el efecto que va a tener la gimnasia abdominal hipopresiva aunque no hayamos obtenido en nuestro estudio efectos clínicamente significativos lo que pasa que es un tipo de técnica que requiere un trabajo a largo plazo y se ha visto que es posible conseguir un efecto de normalización e incluso relajación del diafragma al final son técnicas que lo que conllevan es trabajar musculatura antagonista del diafragma para conseguir un estiramiento de este músculo y activar músculos contrarios que influyen en una correcta posición a nivel postural y en un descenso de la presión intraabdominal se ha visto que estos ejercicios han obtenido mejoras a nivel del suelo pélvico en el caso de prolapsos incontinencias también mejoras en patología de columna sobre todo en lumbalgias y también en problemas posturales también al final como es un ejercicio en el que trabajamos sobre todo en apnea respiratoria buscando también expandir todas lo que es las costillas inferiores se va a conseguir una mejora en la variación del volumen en todos los compartimentos de la caja torácica por lo que este tipo de técnicas podrían ser eficaces en problemas respiratorios obstructivos y aparte de conseguir esa activación de la musculatura abdominal y del suelo pélvico esa también la capacidad de activar la musculatura postural que hemos hablado anteriormente y musculatura que tiene relación con el hombro y la columna por último hablaros también de los beneficios de la terapia respiratoria en concreto una técnica de la medicina india que se llama el pranayama o la respiración del yoga se ha visto y aquí vemos una revisión sistemática recientemente publicada con varios estudios en el que demostraron efectividad en funciones cardiorespiratorias en pacientes con asma problemas bronquiales y una mejora en medidas también de la frecuencia cardíaca en mejoras también en volumen expirado en capacidad vital funcional incluso en la presión arterial ha habido una serie de mejoras cardiorespiratorias que nos pueden llevar a pensar la eficacia que puede obtener en pacientes con este tipo de patologías cardíacas patologías respiratorias y también patologías musculoesqueléticas se ha visto que sobre todo lo que conlleva es una activación del sistema parasimpático el sistema que nos relaja nos baja la presión arterial seguramente esa estimulación parasimpática se debe al nervio vago que al estar tan unido al diafragma y al tener incluso al ser capaz de inervar las fibras centrales del diafragma la región crural puede realizar una activación importante a través de la respiración incluso también se ha visto la mejora que tiene este tipo de técnicas en parámetros emocionales y en escalas de ansiedad o de fatiga este tipo de respiraciones las podemos hacer de forma aislada centrándonos en aquella región donde haya un bloqueo como puede ser respiración costal en uno o en los dos costados también la respiración diafragmática o abdominal para estimular sobre todo el movimiento diafragmático o lo que se llama también en yoga la respiración total una respiración que englobe tanto la parte alta pulmonar parte media cemento inferior y también abdomen incluso también lo podemos trabajar con una respiración alterna en la cual inspiramos y expiramos de forma alternativa por un orificio o por otro de la nariz tapándonos el orificio contrario ejemplos de de trabajo respiratorio que puedo realizar yo con los con los pacientes es lo que se llama la respiración cuadrada que lo que consiste es hacer cuatro fases de la respiración que duren exactamente lo mismo una fase de inspiración una fase de retención del aire apnea inspiratoria otra fase de expiración y una fase de apnea expiratoria estos ciclos lo iríamos realizando más veces incluso hacer como 10 ciclos incluso también lo podríamos hacer aumentando el número de segundos de cada fase empezando por 2 luego 3 luego 4 hasta que el paciente pudiera ir aumentando poco a poco esa capacidad pulmonar también es posible que pacientes no sean capaces de aguantar el momento de las apneas o inspiratoria o expiratoria ahí podríamos realizar lo que se llama la respiración cuadrada que es decir que esas apneas duren la mitad de esas fases de tanto de inspiración como de expiración nada más indicaros y terminar la conclusión de la importancia que puede tener el músculo de diafragma y el sistema respiratorio en general tanto a nivel de valoración a nivel de tratamiento en patología no solo a nivel respiratoria sino musculoesquelética ya sea con los estudios que realizó nuestro grupo de investigación a nivel de hombro o otros estudios publicados a nivel de región cervical a nivel lumbar os recomiendo que de cara y a un correcto abordaje del paciente estemos pendientes de valorar este sistema respiratorio y este músculo que hemos visto que engloba y que hace que el cuerpo esté conectado tanto a nivel miofascial como a nivel neural muchas gracias os espero ver pronto